Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí con este puzle. Vamos a resolverlo, estamos aquí en otro entorno, bueno, pero vamos a resolver lo que es el tema que nos ocupa. Lo primero que vamos a ver de este puzle es cómo se mueve. Sus ejes son las aristas. ¿Vale? Un eje, dos ejes, tres y cuatro ejes tiene. ¿Vale? Entonces se mueve por aquí, por aquí. Lo que tenemos que ir viendo es el código de colores, porque luego nos va a salir de referencia para no confundirnos. De las, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho caras que tenemos, vamos a ver que el eje del blanco amarillo, hasta aquí empezaremos a hacerlo por el blanco, luego está el azul y a la derecha del azul el violeta, el opuesto del azul es el rojo, este es el eje, las tres capas, el opuesto del violeta es el gris y el opuesto del verde es el naranja. ¿Vale? Es importante porque si no seguimos, no los colocamos bien, luego nos va a salir un problema que ya, que ya lo veremos también. Bueno, entonces os voy a enseñar también el único algoritmo que vamos a utilizar para resolverlo. El algoritmo, antes, perdón, antes de, antes del algoritmo vamos a ver los tipos de piezas que hay, hay dos tipos de piezas. Vemos por un lado estas piezas, dos triángulos unidos, podrían ser como si fueran, pues, aristas, no lo sé, bueno, triángulos unidos y triángulos solitarios. Veis que vienen, que están apoyados en estos cuadrados de aquí, ¿vale? Si esto gira así, esto podrá ser, pues, como un vértice y esto serían, pues, como las aristas, ¿vale? Veis, triángulo solitario, triángulo solitario y triángulos juntos. Vale, entonces el algoritmo que vamos a ver va a ser el de, el de intercambiar estos dos, estos dos, estos dos triángulos, ¿vale? Entre sí, con eso resolveremos el puzzle. Vamos a ver la propiedad esta, en este algoritmo se trata de, hacemos uno, derecha, izquierda, recuperamos derecha y recuperamos izquierda. ¿Veis qué ha hecho esto? Esto lo que ha hecho ha sido esta de aquí, moverla aquí, esta de aquí, el rojo o blanco, moverla aquí boca abajo y esta que estaba aquí la ha trasladado aquí, ¿vale? Si esto es un tres ciclos, lo aplicamos tres veces, derecha, izquierda, recuperamos y recuperamos, lo hace otra vez y lo hacemos tres veces, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Volvemos a la posición, ¿vale? Aquí, aquí y aquí. Bien, pero esto no es el algoritmo que os voy a enseñar. El algoritmo que os voy a enseñar que vamos a hacer para que lo que nos hace es intercambiar estas dos piezas es el siguiente. Hacemos derecha, izquierda una vez, recuperamos derecha y recuperamos izquierda. Ahora, en esta posición, teniendo estos son referencias como si fueran unas puntas de vértices, giramos el cubo así y aplicamos otra vez. Ahora empezamos por la izquierda. Izquierda, derecha, recuperamos izquierda, recuperamos derecha y volvemos. Si observamos, todo el puzzle está correctamente, excepto estos dos triángulos que han girado y estos dos triángulos que han girado. ¿Vale? Pues este es el algoritmo que vamos a aplicar. Si lo aplicamos otra vez, pues obviamente se pondrán en su sitio, ¿vale? Entonces, este es el algoritmo para estas piezas que son las difíciles. Estas intermedias de aquí, estos triángulos dobles, los meteremos intuitivamente y reconstruiremos. Pero bueno, ya lo veremos. Lo aplico otra vez para que lo veáis el algoritmo. Recupero, derecha, izquierda, recupero derecha, recupero izquierda, ¿vale? Giro, ahora izquierda, derecha, recupero izquierda y recupero derecha. Vuelvo otra vez, blanco y naranja, gris y blanco. Os voy a enseñar otra variante de esto, que es haciendo un conjugado. ¿Para qué? Para solamente intercambiar uno de ellos, una pareja de ellos. ¿Cómo lo haremos? Pues primero hacemos un conjugado, lo que se llama un conjugado. ¿En qué consiste? Vamos a mover esta cara de aquí y la vamos a subir arriba. ¿Para qué? Para que esta pieza que esté aquí tenga los mismos colores y al intercambiarla se quede solo igual. Entonces, al aplicar el algoritmo, solamente se intercambian estas dos. Vamos a verlo. Cojo el naranja, subo arriba y después, ¿qué hago? Giro aquí. ¿Veis? Aquí tenemos la misma naranja. Si aplicamos nuestro algoritmo, se intercambiará el blanco por el gris y el naranja por el naranja. Deshacemos, desconjugamos y tendremos esto hecho. Vamos a verlo. Recupero, derecha, izquierda, recupero derecha, recupero izquierda, giro, izquierda, derecha, recupero izquierda, recupero derecha. Vuelvo y desconjugo. Vuelvo y vuelvo aquí. Entonces, solo tengo estas dos piezas intercambiadas. Vamos a volver a hacerlo para que lo veáis. Lo del conjugado, si no se nos presenta esta situación, todo el puzzle hecho y tenemos que intercambiar estas dos piezas. Entonces, hay que conseguir que aquí tengamos dos piezas iguales. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un par de movimientos premios. Subimos arriba y ponemos aquí. Estas dos piezas son iguales. Vamos a aplicar el algoritmo. Derecha, izquierda, recupero derecha, recupero izquierda, giro y ahora izquierda, derecha, recupero izquierda, recupero derecha. Vuelvo a la posición y ahora desconjugamos aquí y aquí. ¿Vale? Hemos vuelto a intercambiar estas dos piezas. Bueno, vamos a deshacer el puzzle y vamos a resolverlo de manera completa para que lo veáis. Bueno, vamos a resolverlo. Empezamos por la cara blanca. Lo primero que vamos a empezar a hacer va a ser poner las piezas, como os he dicho, de estos triángulos dobles. No los triángulos solitarios que los haremos al final con el algoritmo que os he enseñado. Empezamos a poner los triángulos y se ponen muy fácil de manera intuitiva porque no molestan unas piezas para otras. ¿Veis? Aquí, este tenemos aquí que está en la capa del centro. Lo ponemos aquí y subimos aquí. Bueno, nos fijamos solamente en estos triángulos de aquí. Aquí ahora viene el tema lo complicado. Yo, como ya me lo sé y sé que a la derecha del azul está el violeta, pues esto está mal puesto. Si intentamos resolver el puzzle así, al final, cuando hayamos tenido todos estos triángulos dobles, que hayamos hecho todas las caras, al final no nos casarán dos piezas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver al principio e intercambiar estas dos piezas. Así que esto lo podremos resolver, pero al final lo tendremos mal. Entonces hay que poner las piezas donde correspondan. Si no tenéis el mismo código de colores, entonces hay que darse cuenta, pero al llegar al final lo podemos hacer. Yo, como ya me lo sé, voy a poner esta al lado del azul de la derecha. Ahora sí que está al lado del azul de la derecha y la otra blanca la suba a su sitio sin problema. ¿Veis? Ahora sí. Blanco azul, blanco violeta, blanco verde. Ahora está correcto. Continuamos con las capas de abajo. Aquí tiene que ser un verde. Vamos a ver cuál será el verde rojo. Pues lo que os he dicho, si el rojo es el opuesto de este, no. Será el opuesto del azul. ¿Vale? Entonces esta no va aquí, que va aquí. ¿Veis? Este va a ser el opuesto del azul. Estamos haciendo estos colores de aquí y solo los triángulos dobles. ¿Vale? Estamos aquí con el verde, vamos a poner el otro verde. El otro verde no es este, es el verde doble. No lo encuentro. El verde doble aquí con el gris. Bajamos a la capa de abajo, nos lo llevamos aquí y lo subimos. Ya lo tenemos. ¿Veis? Es muy intuitivo y muy fácil. Seguimos poniendo... Esta ya la tenemos completa. El gris es el opuesto del violeta. Muy bien. El azul, el naranja, este está bien. Es el opuesto del verde. Perfecto. Vamos a buscar el otro azul. El otro azul aquí vendrá. ¿Veis? Lo tenemos que meter aquí. ¿Cómo lo metemos? Tiene que estar al lado de este. Apartamos. Lo tenemos en esta posición. Bajamos aquí. Lo metemos. Lo ponemos. No tiene ningún misterio, ¿eh? Es totalmente intuitivo. Tenemos verde. Tenemos azul. Estos tres azules. El violeta. Violeta. El opuesto del violeta. Naranja no. Tiene que ser el opuesto del violeta. Es el verde. Entonces, este no va aquí, que va en este lado. Lo sacamos. Lo tenemos aquí en la capa de abajo. Y ahora lo metemos. ¿Cómo lo metemos? Para no romper este naranja azul, lo apartamos aquí a un lado. Lo bajamos. Lo ponemos. Y subimos esta cara. ¿Veis? Ya lo tenemos. Violeta. Ya se nos ha colocado el otro. Ya lo tenemos. Ya tenemos. Esta es de aquí. El blanco no la hemos deshecho. Bien. Correcto. Correcto. Todos los colores. ¿Qué nos queda? En esta posición solo nos queda la capa de abajo, que ya están todos colocados. El amarillo nos ha salido solo. Ahora, en este momento, lo que os decía, si todo es correcto, al hacer así, intentar casar los últimos triángulos dobles, veremos qué coincide. ¿Qué puede pasar? Que dos no nos coincidan. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos empezado mal desde arriba. Y tendremos que intercambiar dos piezas. Y todo por continuidad tiene que salir. Bueno, entonces, este es el primer paso. Colocar los triángulos dobles. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el algoritmo que hemos visto al principio. ¿Para qué? Para ir poniéndolos los triángulos, estos dobles. Vamos a ir intercambiando parejas o simplemente solamente una. O parejas o una, con el algoritmo que hemos visto. Bueno, esta es la parte más complicada. Bueno, y la más divertida también. Y entonces, hay que ir buscando. Vamos a buscar pares, que es lo más sencillo. Y vamos a ir conjugando. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a buscar alguno. Vamos a hacerlo fácil. Tenemos aquí este blanco que iría aquí arriba. ¿Qué hacemos? Conjugo aquí. ¿Para qué? Para aplicar el algoritmo. Este me viene aquí y este baja aquí. Aquí no consigo nada. Porque tengo un rojo y un naranja. Esto no consigo nada. Pero bueno, vamos a hacerlo para que lo veáis. Si conseguimos mover dos, pues perfecto. Pero si no, nada. Que hay que estar atentos. A la conjugación esta de aquí. Movemos esto aquí arriba. Aplicamos el algoritmo. Y deshacemos. ¿Correcto? Voy a hacerlo despacio. ¿Vale? Derecha, izquierda. Recupero derecha, recupero izquierda. Giro, izquierda, derecha. Recupero izquierda. Recupero derecha. Vuelvo a mi posición. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Deshacer el movimiento que he hecho antes. Ya tengo que acordar. Hacia el otro lado era. ¿Vale? ¿Veis? Ya me he conseguido meter aquí un blanco. Y este es el misterio, ¿eh? No tiene más. Ahora hay que hacerlo con más o menos gracia. Para ir haciéndolo bien. Vamos a ver, por ejemplo. ¿Veis aquí? Los violetas. Este violeta. Lo muevo aquí a esta posición. Para deshacer estos dos. Meto este de un golpe. Y este con este. Bueno. Meto tres piezas en su lugar. Vamos allá. Luego desharé esto aquí. Derecha, izquierda. Deshago derecha, deshago izquierda. Giro. Izquierda, derecha. Deshago izquierda, deshago derecha. Vuelvo a la posición. Y pongo. ¿Veis? Y todo el rato igual. No tiene mayor misterio, ¿eh? Buscamos. Hay que hacerlo de manera. ¿Veis aquí? Por ejemplo, vamos a girar este aquí arriba. Y metemos el naranja. Y este otro naranja. Depende de los conjugados. Lo complicado que hagáis. Para aplicar el algoritmo. Y luego desconjugar. Venimos aquí. Y le damos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Rotamos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Volvemos. Y ponemos en su sitio. ¿Correcto? Y ya está este rojo. Vamos a ver. Este rojo no. Antes de este rojo vamos a meter algunos que tengamos por aquí. A ver. Este amarillo. ¿Veis? Estos dos amarillos vamos a quitárnoslos. Vamos a hacerlos. Y subimos los dos amarillos. Este y este. Arriba. Derecha. Sin conjugar. Izquierda. Pero derecha. Recupero izquierda. Roto. Izquierda. Derecha. Recupero izquierda. Recupero derecha. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Vamos a acabar el blanco. A ver si acabamos un color para luego poder hacer solamente uno. Mirad. Aquí nos quedan dos. A ver el azul. Está difícil. Bueno. Este azul. Aquí tenemos este azul. Este azul. Vamos a meterlo aquí. No. No. El tema de buscar los más sencillos. A veces es complicado. Aquí lo tenemos. Vamos a mover este gris aquí. Y otro gris está muy lejos aquí. ¿Veis? Este gris. Este gris. Lo movemos aquí arriba. Y aquí tenemos el otro gris. Pero no. No puedo llegar a él. Bueno. Me da igual. Se queda esto igual. Movemos uno pues ya es bastante. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Roto. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Bueno. Ya tengo gris. A ver aquí. Si conseguimos los demás grises. ¿Dónde están los grises? Bueno. Vamos a poner ahora el verde. Este de aquí. Este de aquí. Y el otro verde también. Aquí. ¿Vale? Y hacemos nuestro tema. Y le damos. Algo mismo. ¿Vale? Hacemos los conjugados. Ya tenemos el verde. Y vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Y el blanco. Vamos a hacer primero derecha. El blanco lo metemos aquí. Perdón. El rojo. Lo ponemos aquí arriba. Y el... Y este rojo también lo vamos a subir aquí arriba. ¿Vale? Primero el izquierda. Luego hacemos el conjugado. Y luego el derecha. Y aplicamos. El algoritmo. Lo hacemos aquí arriba. Lo ponemos aquí arriba. ¿Vale? Aquí arriba. Y ahora derecha. A ver, el blanco, el blanco este aquí, y para el otro lado, el blanco, bueno, vamos a ver. Vale, vamos a poner, movemos, conjugamos aquí arriba, para poner el gris aquí, el blanco aquí, y el naranja aquí, ¿vale? Luego desconjugamos aquí arriba. Aplicamos. Vale, y deshacemos el conjugado. Bueno, pues ya tenemos muchos, nos quedan muy pocos. Esta es la última parte, hay que hacerlo con cuidado. Bueno, aquí el rojo, este rojo, jugamos aquí, por la derecha, y por la izquierda, movemos adecuadamente para que no se nos mueva nada. Como teniendo aquí dos blancos, ¿vale? Vale, entonces aplicamos, primero luego desharemos este, y luego el rojo, la parte de la derecha. Hacemos nuestro algoritmo, siempre... Volvemos a nuestra exposición, y desconjugamos primero a la izquierda, y luego el que habíamos hecho de la derecha, ¿vale? Y con este método tan sencillo, pues vamos haciéndolo, ¿veis? Aquí ya solo nos queda el azul. Lo ponemos aquí arriba. Vale, y aquí hacemos lo propio para que no se nos mueva. Subimos arriba, y a la izquierda, a la izquierda, y luego arriba, y para que aquí nos quede, para que esto en verde se cambie con este y no tengamos problema. Vamos allá. Volvemos, desconjugamos, desconjugamos el verde, y luego desconjugamos el de la izquierda, ¿vale? Y ya casi lo tenemos, solo nos queda este amarillo aquí, bueno, y lo hemos hecho muchas veces. Lo ponemos aquí, giramos la parte derecha, y por la izquierda, subimos arriba, ponemos aquí, nos quedan los dos verdes, ¿vale? Y este de aquí. Entonces aplicamos el algoritmo. Vale, que el algoritmo hay que aplicarlo completo, desconjugamos a la izquierda, y desconjugamos a la derecha. Y ya lo tenemos. Entonces ya hemos visto como con un solo algoritmo lo hemos resuelto. Bueno, pues aquí está. Espero que os sea de utilidad y gracias por volverlo. Bueno, pues aquí está.